Vamos a la información de la localía, aquí en el poblado de San Miguel, Acapancingo, hay un dirigente social del nombre Prisco Escobar, que lleva a cabo un programa de beneficio social de alto impacto para las familias que están aquí en este poblado de Acapancingo. Él lleva productos de la canasta básica a muy bajos costos, en beneficio, lógicamente, de todas las familias que aquí se asientan. Vamos a ver aquí exactamente cómo lo hace el señor Prisco Escobar. Muy buenas tardes, amigos de Factor Televisión, soy Frank Garay, estoy emitiendo para www.factortelevisión.com.mx. En este momento estoy con el señor Prisco. ¿Cómo estás, Prisco? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Muy atareado, hay mucha actividad en este momento, ¿verdad? Sí. Vemos en la parte de atrás, voy a hacer un zoom con la cámara, allá hay el pan. ¿Y dos kilos de huevo? No, no, no. Se está llevando la gente, ¿en qué precio, Prisco? El pan está a tres pesos, la pieza. Aquí tenemos jitomate a once el kilo. A once el kilo y por allá tenemos huevo. La tapa de huevo, 65 pesos. 65 pesos. Es un apoyo para la gente, para que aproveche y venga. Exactamente. Dame la ubicación, por favor, Prisco. La tapa de huevo. Avenida Ruiz Cortines, 111 B, antes de llegar a la... Y cualquier persona puede acercarse a este beneficio. Sí, claro. Muchas gracias, Prisco. Frank Arellano, para Factor Televisión. Bueno, y no nada más son estos productos los que están vendiendo, también está vendiendo pollo, carne, exactamente en estos precios muy, muy económicos. La gente, pues obviamente, como ustedes lo vieron, abarrota en el lugar. Ellos están ahí, por ahí, desde las 4.30 de la tarde, en diferentes días. Hay un grupo en WhatsApp que aquí en la comunidad de San Miguel, Acapancingo, está indicando exactamente a qué hora llega este beneficio. Pero bueno, pues toda la gente de aquí, de Cuernavaca, puede darse la tarea de venir por acá, por Acapancingo, y tener este beneficio a la canasta básica. Bravo por este dirigente, Prisco Escobar, que hace un gran trabajo aquí en este poblado de San Miguel, Acapancingo. ¡Gracias!